Hola, buenas tardes, me llamo Archul Botonet de Empresas High. Hoy en Forrest From Now yo presento un producto que se llama Haidoo. Haidoo es una plataforma de colaboración entre hospitales, médicos y pacientes que permite con cualquier device, que sea un iPad, un iPhone, una web o gafas conectadas, de mejorar el soporte, la ayuda entre un médico especialista y un médico de cabecera. Estamos muy ilusionados hoy de poder presentar esta solución y en Forrest From Now estamos buscando inversores, estamos buscando nuestros futuros clientes, estamos buscando empresas que tienen interés en utilizar este tipo de tecnología.